Ya, 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 siempre he dicho que esta canción que sigue, cuando alguien haga la historia del rock mexicano, si escribe la neta, esta rola va a estar ahí, a huevo. Y yo sé que aquí todos los que están, los que están, se la saben. Y si ves algún cabrón que está al lado y se queda como pendejo y no sabe ni de lo que estoy hablando, ¡sácalo la chingada! No sé qué vino de ser. Se vino a poner pedo porque no había dónde más chupar. Estás llorando, estás sufriendo, y todo, todo es por mí. Este lado. Ahora te estoy conociendo, y sé de verdad como eres, máquina perfecta de seducción. ¿Cómo se llama este grupo? Estás llorando, Estás llorando, y estás llorando, y estás llorando, y todo, todo es por ti. Ahora te estoy conociendo, y sé de verdad como eres, máquina perfecta de seducción. ¡Hipócrita! ¡Hipócrita! ¡Eres una hipócrita! ¡Perveresidad! ¡Pero sentir! ¡Hipócrita! ¡Eres una hipócrita! ¡Mentiste! ¡Te burlaste de mí! ¡No conocí a nadie así! ¡Con esa... ¡Con esa... ¡Y tu forma de mentir! ¡Inventas palabras de maldad! Que a las sonrisas me perveres irán Hipócrita, eres una hipócrita Perveres irán, me quedas en ti Hipócrita, eres tan hipócrita Mentiste, te burlaste de mí No te haré más, déjame llorar Tú tienes que cambiar Estás llorando y estás sufriendo Y todo, todo es por ti Ángel de la mentira, máscara de vanidad Donde quiera que vayas, ellos los harán Hipócrita, eres una hipócrita Pero eres irán, me quedas en ti Hipócrita, eres tan hipócrita Mentiste, te burlaste de mí Quiero escuchar a Hidalgo, hipócrita Quiero escuchar a Hidalgo, hipócrita Perveres irán, me quedas en ti De este lado, hipócrita Me quiste Te burlaste de mí A ver la raza de este lado Hipócrita No Pervencidad Me encantará sentir Ahora todos juntos conmigo Hipócrita Es Hipócrita Pervencidad Ejéntrate de mí Hipócrita Es La animócrita Pervencidad Ejéntrate de mí Hipócrita Hipócrita Es Es Una hipócrita Pervencidad Te burlaste de mí Hipócrita Buenas noches Hipócrita La